En el libro del Génesis se encuentran dos relatos de la creación. El primero, que hemos escuchado en los dos días anteriores, presenta la obra de la creación como una especie de procesión litúrgica. Cada día, en el transcurso de una semana, hacen su aparición nuevas y maravillosas obras, salidas del poder de Dios por medio de su palabra portentosa. Ese es el primer relato de la creación. El segundo relato se encuentra en el capítulo segundo del Génesis, a partir del versículo cuarto, y tiene un enfoque ligeramente distinto. No da tanto despliegue al acto creador, por ejemplo, de las aguas, los árboles, los peces o las aves, sino que va directamente al ser humano. Y nos presenta al ser humano modelado a partir de la arcilla del suelo. Pero presto a recibir el aliento divino. Dios sopla su aliento en las narices de esa obra preciosa que ha hecho, como con sus manos, y así el ser humano llega a existir. Esta imagen que aparece en la Biblia ha sido objeto de muchas burlas. Una expresión, por ejemplo, que se utiliza con un tono bien despectivo, es aquello del muñequito de barro. Se quieren presentar las cosas de esta manera, como que, para ser cristiano, uno tendría que ver a Dios haciendo su escultura, literalmente, con la arcilla, y que, por consiguiente, eso es absurdo, y entonces es absurda la fe, y entonces es absurdo ser cristiano. Yo creo que es bueno recordar aquí la palabra sabia de uno de los grandes pontífices que Dios nos concedió en el siglo XX, el Papa Pío XII. En una encíclica llamada Humani Generis, Pío XII trata sobre el tema del evolucionismo, y yo creo que la palabra del Papa sigue conservando toda su actualidad y toda su fuerza. Básicamente lo que nos dice Pío XII es que, en ese acto de formar al ser humano a partir del barro de la tierra, como se dice en el texto sagrado, debemos entender fundamentalmente que nuestro cuerpo, nuestra realidad corporal, es solidaria con el mundo visible, es hasta un cierto punto homogénea con el resto de la naturaleza, lo cual, por cierto, abre la puerta para hablar, dentro de unos ciertos límites, de la posibilidad de un proceso evolutivo que conduciría a lo que es nuestro cuerpo. La doctrina de la Iglesia no está en contra del evolucionismo sin más, está en contra, más bien, de aquellos que piensan que la vida humana, y en particular la conciencia y lo que en teología llamamos el alma, se puede explicar simplemente por el concurso de fuerzas completamente circunscritas a la materia, es decir, el azar y la selección natural, según las expresiones clásicas de los evolucionistas. Lo que viene a decir el Papa es se puede admitir que hay unos procesos evolutivos en la naturaleza, procesos evolutivos que conducen o que han podido conducir a lo que es nuestro cuerpo, pero eso no elimina ese otro elemento que aparece en el texto sagrado, y el otro elemento es que hay un toque de Dios, ese toque de Dios es el que permite que nosotros conozcamos, como no conocen los animales, que nosotros podamos amar como no aman los animales, básicamente porque el amor sigue al conocimiento, si nuestro conocimiento no se limita únicamente a la conveniencia, a la solución de problemas y al acceso a tal o cual estímulo, si nuestro conocimiento es capaz de llegar a la naturaleza de las cosas, la naturaleza de los actos y la naturaleza de nosotros mismos, si nuestro conocimiento va por ese lado, entonces nuestra voluntad también puede amar el bien de un modo y con una libertad que no tienen los animales. Pues bien, ese grado superior de conciencia, ese acceso a la realidad, es don propio de un alma inmortal, nos enseña el Papa Pío XII, y por consiguiente, aunque para el cuerpo se puede admitir un cierto proceso evolutivo, es evidente que el ser humano no se limita al cuerpo y es evidente entonces que la sola evolución, entendida como un proceso puramente material, no es la explicación de lo que nosotros somos como especie, no elimines tu dignidad, no elimines tu grandeza, eres imagen y semejanza de Dios, y semejanza de Dios.